Visiblemente conmovido, el cineasta mexicano Alfredo Yoskowsky recibió un homenaje por su trayectoria como docente, director y funcionario de la industria del cine en el Paraninfo de la UDG. Reconocimiento que el director del Festival Internacional del Cine en Guadalajara, Iván Trujillo Bolio, coronó el entregarle el Mayagüel de Plata que tomó al homenajeado por sorpresa. Gracias. 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 Gracias.